Internet, ¿vale? Palabras compuestas ¿Qué es la composición? Podéis copiarlo y aprenderoslo Ya os digo que no hace falta estar tres días estudiando para aprenderse esto Puedes salir de clase con las cosas aprendidas Procedimiento Si tienes interés, claro Si no te dedicas a copiar mecánicamente y esperar a que termine, que pase el tiempo para irme a dar vuertecita En unir tengo más palabras para formar una nueva Por ejemplo, se puede unir un sustantivo más un sustantivo Boca calle Agua nieve Antes vimos la derivación cuando la añadía prefiero su fija Esto es la composición Adjetivo más adjetivo Verde y blanco Verbo más verbo Va y ven Va y viene Pica pica Verbo más sustantivo Saca corchos Mete patas Sustantivo más adjetivo Agua ardiente Agua ardiente Bancarrota Preposición más sustantivo Sin fin Sin fin Entre actos Que es lo que hay entre los actos en una obra de teatro ¿Qué yo haría con esto? Me lo diría, me casi me lo aprendería Tenéis un examen dentro de 10 días Yo empezaría a estudiarme todos los temas Ya os lo he dicho ¿No? Vale, llego a mi casa y me pongo a estudiar ¿Que no sabéis lo que es estudiar? Estudiar es Sentárselo ante los apuntes A aprendérselo de memoria La forma de hacerlo es Leerlo comprensivamente Subrayar, resumir Aquí está el resumen Memorizarlo Y luego para saber que se ha memorizado Con un papel en blanco y escribirlo Se os ha dicho, ¿no? Que tenéis que empezar ya ¿Sí o no? Se os ha dicho desde el 1 de julio Que tenéis que estudiar Lo estáis haciendo No ¿Vale? Si no lo hacéis Es vuestro problema Tenéis un papel para organizaros el tiempo Si me lo traéis hecho mañana Y me decís He estudiado esto Esto Diré, ah mira Pues bien La he hecho de estar adaptado Luego tenéis que descansar un poquito Si no lo hacéis Mejor para mí Menos trabajo para mí No tengo ningún problema ¿Que no lo queréis hacer? Yo soy como el del gimnasio Oye Tú tienes que hacerlo a ver si es así Es lo mejor Si lo haces bien Y si no Yo me Me lavo las manos ¿Vale? ¿Está claro o no? Yo he intentado que estudié He intentado que os guste Pero no No queréis Simplemente no queréis ¿Vale? Si no queréis Es vuestro problema ¿Vale? ¿Tenéis claro o no? Por los días que quedan Yo Yo me lavo las manos ¿Queréis traer algo? Bien que no Yo no voy a repetir ¿Vale? Yo no voy a repetir Tú Yo no voy a repetir ¿Vale? Yo no voy a repetir